Como gobierno de la provincia hemos venido a compartir la asunción de las nuevas autoridades que han sido electas en las pasadas elecciones de la bancaria. Queremos saludar a Cecilia Sánchez Blas, que ha sido la secretaria general elegida por más del 90% de los votos. Los momentos difíciles que nos ha tocado vivir de pandemia, siempre la asociación bancaria con el diputado nacional Carlos Cisneros, con Cecilia y con todo el equipo de trabajo y la Caja Popular de Ahorro siempre han estado acompañando al gobierno de la provincia, pero fundamentalmente a cada uno de los tucumanos. Sabemos la importancia que tiene para todos los empleados bancarios de la provincia este acontecimiento y bueno, decidimos estar acá acompañando al gobernador de la provincia. Es un hecho que hace la vida democrática de una asociación tan importante como la bancaria en Tucumán. Bueno, acompañándola en la renovación de las autoridades por cuatro años más. Nos interesa mucho la capacitación y la formación. La bancaria, conjuntamente con la Caja a través de su fundación, está creando ya una universidad para los trabajadores y esperamos que este sea el sueño cumplido en el transcurso de este año. La bancaria desde el 2005 a nivel nacional siempre respetó la ley de cupo. Nosotros, lo decía Sánchez Blas recién, superamos el cupo y no es un cupo ficticio. Y el cargo más importante es de una mujer y esperamos y seguramente va a ser por muchos años más. Para mí es un honor estar al frente de una institución tan importante donde alberga a más de 4.000 trabajadores bancarios. Siento un enorme orgullo de todos los compañeros que trabajan y acompañan en la bancaria desde Carlos Cisneros hasta mi último compañero. Y la verdad que somos un gran equipo de trabajo. Para nosotros es un honor una vez más estar al frente de lo que son los bancarios acá en Tucumán. Una lista que viene trabajando hace mucho y viene dando su resultado. Por eso es que los bancarios año a año, cada vez que hay una elección, nos siguen eligiendo. Nosotros vamos a estar siempre para servir a todos nuestros compañeros y buscar siempre conseguir lo mejor. Tucumán tiene que buscar un punto en común y las instituciones tienen que empezar a unirse, buscar una mejor calidad de vida para todos los tucumanos. Y hoy la Caja Popular de Ahorro es un ejemplo de trabajo, de solidaridad. Y como no podía ser de otra manera, queríamos acompañarlo al compañero y amigo Carlos Cisneros, a Cecilia y a todas las autoridades que hoy a través de la voluntad popular de los bancarios han sido electos por cuatro años más.